La Revolución Francesa La Revolución Francesa es un tema muy mitificado, no hay una interpretación así liberal-libertaria de la Revolución, hay las interpretaciones clásicas que se llevan aquí, pues son las marxistas, las de, por ejemplo, de Subull o las de Lefebvre, que son las clásicas que se leen, pues lo plantean en términos de una lucha de clases, pues que es la burguesía emergente, etc., que derrota al antiguo régimen. Bueno, pues hubo las interpretaciones liberales, así las de Fouret, por ejemplo, en los años 60, o las de Coban, pero no hay interpretaciones liberal-libertarias, a lo mejor hay alguna interpretación reaccionaria, que en todo caso son las que más me gustan a mí, que son las de Pierre Gasot, por ejemplo, o la de Octave Aubry, que se llaman así los de la Revolución Francesa, y ahí, bueno, pues dan una visión, digamos, de la nota. Pero yo creo que es una idea muy mitificada, en el sentido de que siempre se nos pinta como la apoteosis de la luz, la apoteosis de la ilustración, la apoteosis del progreso, que por fin el género humano llega a sus más altas cumbres, gracias a Dios, y vamos a estudiar un poco si fue así o no fue así. Yo creo, no le tengo mucho aprecio a la Revolución Francesa, ya lo verán ahora, podemos discutirlo, pero siempre se nos pinta como una bendición, que gracias a eso acabamos, rompimos las cadenas de la esclavitud y somos libres. Primero un poco de estasiología. La estasiología es la disciplina que estudia tanto los partidos políticos como las revoluciones, es una rama de la ciencia política. Y vemos que la Revolución Francesa se cumple en muchos de los rasgos de lo que es una revolución en sentido puro. Cuando hablamos de estasiología hablamos de todas las formas de tumultos y cambios de poder de forma más o menos violenta que pueden existir. Desde el tumulto, típico la yaquerín, que es cuando las turbas toman un sitio, eso no es una revolución, simplemente es un desorden, es una revuelta que normalmente se extingue rápidamente al carecer de organización y de querer cambiar el tema. Tenemos toda la teoría, por ejemplo, de los golpes de Estado o de los golpes palaciegos, de la guerra civil. Por ejemplo, Harry Eckstein, una etiología, tiene un trabajo sobre la guerra civil, etc. Pero la revolución es algo distinto. La revolución no es un cambio radical, no solo en el poder político, sino en la forma económica, en la forma de la estructura de propiedad, incluso en las costumbres del país. Todas las revueltas, golpes de Estado, así, simplemente es un cambio en el poder. Incluso muchas guerras civiles simplemente son luchas entre facciones, entre bandos, guerras así en América Latina, entre liberales, colorados, o lo que había en otros países de América Latina. Muchas luchas son luchas entre bandos, facciones de poder, pero no alteran radicalmente, no pueden alterar radicalmente la forma de vida del país. Las revoluciones son cambios radicales. Y lo que existen básicamente es el modelo jacobino-ruso. Esas eran las dos revoluciones puras que existen en la historia. Los teóricos de la revolución, por ejemplo, estoy pensando en Ted Gur, el porqué de las rebeliones, o por ejemplo los trabajos, claro, de Calvert, los trabajos clásicos de Clane Brinton, los trabajos de Gordon Tulloch, su libro sobre los golpes de Estado, por ejemplo. A Basalán le gustaría ser al señor Vargas, ser a Martín Krauss, porque hacen muchos juegos, con N jugadores y con muchas matrices de pagos. Explica las revoluciones así con muchos juegos y cosas así de estas. Pero los teóricos de la revolución más o menos sintetizan, estoy pensando también, por ejemplo, Chalmers Johnson, su ensayo sobre las revoluciones, hay muchos, es un tema muy interesante, es todo en una rama de la ciencia política y de las más interesantes, porque explica el misterio del poder, porque unas personas se levantan y toman el poder y porque son obedecidas después, etc. Es una cosa muy interesante. Explica los rasgos que se dan en la revolución francesa, que se dan en muchos otros, por ejemplo, Ted Gur lo habla en términos de privación relativa, que las revoluciones se darían en etapas de crecimiento sostenido económico que de repente llevan un pequeño corte o llevan algún tipo de fracción. Entonces, las expectativas de las personas se ven frustradas y no se dan en situaciones de pobreza, de miseria. Los países míseros o los países pobres no se rebelan, están preocupados en buscar comida. Normalmente tienen que tener cierto nivel de renta, cierto nivel de crecimiento económico para poder hacer una revolución. Los países, repito, los países miserables o que no tienen comida o que están muy pobres, están postrados, no se levantan. Si no habría muchas revoluciones en el Sahel africano y así, no son los sitios. Normalmente son sitios que estás creciendo, de repente das una generación entera, como pasó en España, más o menos. Estabas creciendo, había unas expectativas crecientes, de repente a millones de jóvenes, los frustras de repente. Y tienen que esperar ocho o diez años a eso. Entonces, ese es el momento propicio, sería un momento propicio para la revolución. Entonces, hay una deprivación relativa. Hay también una inconsistencia de estatus. Normalmente hay clases nuevas que van apareciendo y se ven obstaculizadas por clases políticas viejas que están ocupando el sitio. Por ejemplo, la aristocracia del antiguo régimen frente a la burguesía que estaba ascendiendo y que se veía frenada por ese tipo de cosas. Entonces, ahí se genera, lo que diría Pareto, por ejemplo, una circulación de las élites. Hay un cambio más o menos violento de la élite. Sobre todo, hay también una inteligencia frustrada. Es decir, hay un conjunto de intelectuales ambiciosos frustrados. En el sentido de que no ocupan los puestos que entienden que merecen en el Estado, no ocupan los puestos que creen que merecen en la academia, entonces están frustrados y agitan a la sociedad contra el viejo régimen. Y además a esto se le suma una clase política inepta. Tiene que haber una clase política estancada, la clase política gobernante estancada, como la aristocracia del antiguo régimen, etc. O la aristocracia zarista, que está... Si vengan a la revolución rusa, ven que no solo es que los soviets hicieron cosas, es que la clase política era sumamente incompetente. Salió ahora una historia de la revolución rusa muy buena, no me acuerdo nada de autor. Pero fica allí todos los gobernantes, todos unos tras otros, a cada cual más borrico, a cada cual más inepto. Y claro, los soviets no es que fueran buenos, porque los otros eran muy malos también. Y si se suman esas cosas, da una revolución. Esa es la idea. Entonces, la revolución francesa cumple estos principios todos, los cumple los cuatro. Entonces, es el momento, la revolución francesa se da en un momento de crecimiento económico. Con una crisis, un ciclo, de esto es así, inducido por la deuda pública francesa para apoyar la guerra americana, entre otras cosas, y se da un parón. Entonces, se dan las circunstancias del cambio de cultivo, que dicen los teóricos, que es necesario para aplicar una revolución. Bueno, y sigue la dinámica que casi sigue en todas las revoluciones. De hecho, es muy paralela a la revolución rusa. Vemos más o menos lo mismo. Hay una revuelta y se expulsa a los contrarrevolucionarios. En un caso, por ejemplo, se expulsa a los emigrados, a los nobles y a los defensores del antiguo régimen. En el caso ruso se expulsa a los zaristas, se expulsa a los terratenientes. Y quedan los revolucionarios. Una vez que quedan los revolucionarios, dentro de ellos ya se dividen. Girondinos y Jacobinos. Girondinos y Jacobinos son ambos revolucionarios y son mucho más parecidos de lo que parecen. Entonces, Girondinos y Jacobinos se van instalando poco a poco en el poder y empiezan sus luchas. Lo mismo pasó en la Unión Soviética, en la antigua Rusia. Primero, toman el poder y pelean mencheviques contra bolcheviques. Ambos eran revolucionarios y ambos, en sus programas, son casi indistinguibles. Pero una vez que llegan al poder, el más duro, la facción minoritaria, porque en ambos casos son minoritarios, tanto los bolcheviques como los jacobinos son minoritarios, pero son más hábiles, están mejor organizados y expulsan a la otra facción revolucionaria y los purgan. Y después se purgan entre ellos, exactamente igual en los dos casos. Robespierre, primero se apoya en la derecha, en la derecha del partido revolucionario jacobino, porque después la pelea ya es dentro del partido jacobino. Robespierre se apoya en la derecha, que es Dantón, para acabar con la izquierda revolucionaria jacobina, que eran los ebertistas, y Jacques Ruggs y todo esto, la izquierda ya que quería cambios sociales, quería llegar al comunismo. Primero se apoya en la derecha, para acabar con la izquierda, guillotina a los ebertistas, y una vez que guillotina a los ebertistas, se revuelve contra la derecha y le corta la cabeza a Dantón. Todo esto apoyado con... Todo esto es cuestión de semanas, porque la velocidad es de vértigo, van cambiando. De hecho, dentro de la revolución francesa hay varias revoluciones, no hay una sola. Y corresponde a los historiadores determinar esto, las etapas y las discusiones que hay sobre ellas, etc. Y al final Robespierre a su vez es guillotinado y queda un tipo duro, que es Napoleón al cabo de unos años después, después de la reacción de Terminor. Y en Rusia pasa lo mismo. Lenin tal, 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 purgan a los mencheviques, después se purgan entre ellos. Stalin se apoya en la derecha, en Buharin, para liquidar a la izquierda, que es Trotsky y Prebracensky, una vez liquidados, liquida a Buharin y se pone él. Es casi el mismo fenómeno. Y acaban también con un tipo duro gobernando. O sea, no es exactamente igual, las condiciones no son las mismas, obviamente son revoluciones de otro tipo, pero la mecánica es casi siempre la misma. La revolución siempre devora a sus hijos. Y es así. Y al final queda un oportunista que liquida a los revolucionarios originales, porque los revolucionarios originales fueron casi todos ellos guillotinados. ¿Cuál es el legado de la revolución francesa? Que es lo que quería yo hablarles aquí. No quiero hablar de historia. Yo no soy historiador. Me gusta la política. Estudio la historia política. No estudio los hechos históricos, porque sé que en estos temas hay muchas discusiones. Sobre los bandos que había, etc. No quiero entrar en esos temas ni en esas discusiones. Pero sí que me interesaría que este tipo de conferencias interesaran a los historiadores que pueda haber por ahí para que estudien estos temas, este y otros temas, desde un punto de vista distinto. Porque, repito, la mayor parte de las interpretaciones que tenemos históricas se corresponden a uno de estos modelos y no se dan visiones alternativas a este modelo. El legado de la revolución francesa es largo y potente. Hay un libro del autor Erich Hossbaum, que se llama Los ecos de la marsellesa, que nos habla de las consecuencias a largo plazo que tuvo la revolución francesa. Primero, a nivel político, en la revolución francesa, el profesor Ramón Maiz tiene un trabajo muy bonito que se llama Las teorías de la democracia en la revolución francesa, y dice que hay dos grandes tipos de modelos de democracia y los dos triunfan. Uno es el modelo Sieyès-Condorcet, que es el que triunfa en nuestro mundo, y después el modelo Robespierre-Jacobino, que es el que triunfa tanto ahí como después en las revoluciones de otro tipo. Uno es un modelo, el modelo Sieyès-Condorcet, básicamente es un modelo basado, por ejemplo, en la idea, y este lo revolucionario, la idea de la soberanía nacional. Se crea un ente jurídico abstracto llamado nación, que supuestamente es el que justifica el poder político. Este concepto, digamos, se juridifica o se crea como concepto político por este modelo, y a partir de entonces se empieza a hablar no de soberanía real, sino de soberanía nacional. Es decir, pasamos de obedecer a una persona de carne y hueso a obedecer a una abstracción, un ente abstracto llamado nación, que no se sabe muy bien en qué consiste, y que es un concepto abstracto. Esto es fruto de esta idea. Se crea el concepto de ciudadano. A mí me gusta mucho así. Ya no eres un súbdito, nos dicen así, ahora somos ciudadanos, que siempre dicen que somos uno de los grandes legados de la Revolución Francesa, somos ciudadanos dotados de derechos y dotados de un montón de cosas. Entonces se crean todos los conceptos de ciudadanía con sus derechos asociados al voto, a la participación, etc. Es un concepto filosófico que también viene de esta idea. Se crea o se introduce... A ver, no se crea en la Revolución Francesa, esto tiene un trabajo filosófico antes y se dio en otros sitios, pero digamos que aquí se cristaliza políticamente todas estas ideas, no es que no existieran antes estas filosofías. Se desarrolla el positivismo jurídico. O sea, a partir de entonces, la ley ya no es fruto de la historia, de la tradición, del common law, la ley es fruto de la nación. Entonces pasa a ser una decisión de los órganos representativos o de los órganos soberanos. Y esto es un concepto muy importante, sobre todo a los que les gusta el derecho, es decir, que se cambia de una idea de un common law, de una ley creada evolutivamente, a una idea de una ley creada positivamente, creada a través de la decisión política. Y se crea un concepto o se cristaliza un concepto nuevo, que es el concepto de representación, y se elimina el llamado mandato imperativo, que era un rasgo del antiguo régimen, que esto daría también lugar a otro debate. Yo no creo en la representación. O sea, la representación es un concepto jurídico que existe, por ejemplo, representación es un matrimonio por poderes, representación es que yo a mi representante le encargo que compre mil kilos de trigo, pero mi representante solo puede comprar mil kilos de trigo, no puede decir mañana lo que da la gana. Pero se altera el concepto de representación y se crea como una especie de transubstanciación jurídica. Muchas veces se meten conmigo así los ateos, y me dicen, bueno, tú crees que en la misa se transubstancia, que aquel trozo de pan y aquel trozo de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, claro, si yo creo que soy católico y tal, creo en esas cosas. Bien. Ah, claro, claro, atrasado. En cambio ellos creen que por el mero hecho de poner un papel en una urna, cualquier persona cogida de la calle al azar se transubstancia en la voluntad de la nación. Y esto es un concepto que le debemos a Burke, en el discurso de los lectores de Cristo, pero es la idea de la representación, que esos ciudadanos que son personas como cualquier de ustedes, muchos de ellos son como jabalís, que algunos los conozcan. O sea, tú ves a ese señor que lo conoces de toda la vida, lo ves ahora, es la voz de la nación. ¿Cómo que es la voz de la nación? O sea, es el mismo que eras antes, no tu transubstancia está en nada. Pero esta ficción apareció y se acabó con ella en el mandato imperativo que era el antiguo régimen. El mandato imperativo es decir, el representante de verdad va con el voto de casa, se decide en la asamblea o en la sección o lo que sea así, se vota, como eran las cortes de Castilla antiguamente, dice, pues se vota en Segovia, por ejemplo, en la ciudad de Segovia reúnen sus representantes, discuten allí, y se sube el impuesto o no se sube. Y tú vas a las cortes de Castilla y con el voto de casa. No es que yo... Pero aquí no. Aquí una vez que te votas, puedes literalmente votar todo lo contrario de lo que prometiste y no pasa nada. Porque supuestamente tú ya no eres tú, ya representas a la nación, y la nación la interpretas tú. Entonces es un cambio muy grande en la filosofía política. Porque ahora el representante representa a la nación, es soberano y puede cambiar el voto. No le debe nada a nadie. Antes sí, antes el voto venía de casa. Se delegaba allí y se votaba. Y esto es un cambio muy grande, que viene con la revolución francesa y después deriva en un montón de cosas de estas. Después tenemos el modelo jacobino. El modelo jacobino es el de la democracia participativa, la democracia de la asamblea, la democracia de la sección, la democracia del distrito, la democracia de la intervención de las masas en la política. De hecho, si ven la historia de la revolución francesa, ven que las masas, articuladas básicamente por agitadores jacobinos, entraban a la convención como le daba la gana, intervenían, cambiaban el voto, presionaban a los diputados, hacían todo tipo de cosas, como en las Cortes de Cádiz, por cierto, que también se hicieron así, con presión de la masa, agitando, y cuando hablaban los conservadores no los dejaban hablar, etc. Tenían un agitador muy famoso, que lo han llamado Cojo de Málaga, que se encargaba de agitar a las turbas para que no dejaran hablar a las derechas y les interrumpieran y les presionaran las Cortes de Cádiz. Bien, es un modelo basado en un ciudadano virtuoso, etc. Pero estos dos modelos, uno de democracia así representativa, que sé que triunfó en nuestro entorno, y triunfó muchísimo, y el otro es el modelo de democracia participativa, no, de masas, de la idea de que el pueblo real, y es la idea jacobina, hay una vanguardia de los anculotes, hay una vanguardia del pueblo, y esa vanguardia del pueblo porque la representan esas personas, y esas personas son las que representan realmente al pueblo y tienen derecho a intervenir. Lo vemos incluso en fenómenos populistas actuales o en fenómenos políticos actuales que se da ese fenómeno. Una vanguardia dice que ellos representan a los desheredados, a los parias, y tienen derecho a participar incluso, a interrumpir parlamentos, lo que sea. Esto es una cosa que viene de la democracia jacobina. ¿Qué más consecuencias? Pero filosóficamente vemos que derivamos buena parte de nuestras instituciones de modelos derivados, en este caso, del modelo Cheyenne, perfeccionado, etc., pero la idea esa de la nación, la representación y tal, es lo que nos queda y lo que impregna buena parte del pensamiento político. Esto deriva de la Revolución Francesa. ¿Por qué critico también a la Revolución Francesa? ¿Qué consecuencias tuvo? Una, la abolición del feudalismo. Bueno, antes el profesor Calzada nos hablaba de la noche de San Bartolomé. Hay una fecha para mí fatídica, que es el 4 de agosto de 1789, no el día de la toma de la Bastilla, que también, como todo, fue una toma así bastante salvaje. Pero como era todo... Pero el 4 de agosto de 1789, si no recuerdo mal mi memoria, fue la llamada noche de San Bartolomé de los derechos feudales. Es la noche en que se decretan abolidos todos los derechos, todos los principios feudales, todos los principios jurídicos del feudalismo en Francia. Y se acaba con los principios de la Edad Media. Fue Camille Desmoulins el que... Y a partir de ahí se crea todo, una propaganda y una contrapropaganda contra la Edad Media. Y se deslegitima por completo todas las instituciones medievales. Esa noche hubo una especie de debate y allí se sacaron todos los tópicos contra la Edad Media que después se transmitieron a través de la historia. Por ejemplo, hay un profesor francés que se llama Jacques Gers, que se llama La invención de la Edad Media. Explica cómo los revolucionarios franceses y sus amiguitos, sus antepasados, los ilustrados, porque la revolución francesa deriva de las ideas de la ilustración. El libro de Daniel Mornet, Los orígenes intelectuales de la revolución francesa, lo demuestra muy bien, que es que todos los rusos, sobre todo los rusos, pero los rusos, pero todos los ilustrados, todos son los padres intelectuales de esto. Y odiaban todos en la Edad Media. Bien porque dominaban ella la Iglesia, bien porque era una forma política que a ellos no les gustaba, que supuestamente no estaba dominada por la razón, y la atacan. Entonces crean una especie de leyenda negra de la Edad Media. Yo creo que si hay un colectivo a quien le hacen menos caso que a nosotros, es a los medievalistas. Mira que nosotros estamos cansados de decir, mira que el salario mínimo genera paro, todo ese tipo de cosas, y no nos siguen sin hacernos caso, toda la vida. Pues el medievalista yo creo que es peor, porque todos los días se está escuchando torturas medievales, inquisición medieval, todo ese tipo de cosas, cuando no era medieval ninguna de esas cosas. La Edad Media tiene una fama, una leyenda negra terrible, y mira que está explicado, y mira que se sabe, y mira que se explica, y nadie, todo el mundo aquello medieval era una cosa llena de mazmorras, y esas películas de mazmorras y dragones, y una cosa así por el estilo. No, todo horrible, pero no sé, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a la Edad Media, a los reyes no les gusta, a la Edad Media, la prestación de servicios públicos era casi toda ya privada. Y Charles Herz, por ejemplo, nos cuenta, vamos a ver, sí, que había que pagar un puente, había que pagar un peaje por la carretera, una serie de cosas, además el propietario del puente de la carretera vigilaba su carretera para que tuviera muchos clientes. Claro que había que pagar, ¡corror! Entonces el rey nacionalizó las carreteras y a partir de entonces pasó a cobrar un tributo plano por las carreteras. Lo que se tenía que hacer es contar cuánto pagaba la gente antes y cuánto pagaba después con el tributo plano. Pagaba bastante más con el tributo del rey que cuando eran privadas. Pero nos dice, ¡ay, ¡corror! Y así un montón de cosas, la Inquisición y tal, la Inquisición, básicamente es un invento del Renacimiento, no es un invento de la Edad Media. Y la Inquisición tenía consecuencias políticas, etc. Es decir, la Inquisición, sobre todo la Inquisición que se hizo contra los cátaros fue una excusa para que los reyes de Francia expandieran su territorio que era el sur de Francia y con la excusa de los cátaros invadieron y la Inquisición la pusieron allí como la culpable de todo cuando creo que había que buscar causas políticas en eso. Pero digo, entonces pasan a denigrar la Edad Media, pasan a denigrar los derechos feudales, pasan a denigrar toda la cosa y se crea un ataque digamos como una época histórica como si llegara a un mundo nuevo, llegara al mundo de la razón de las luces de la Ilustración y se acaba con el mundo digamos antiguo, medieval, oscuro, etc. Y al mismo tiempo se dedica a toda la filosofía, toda la teoría política y todas las formas políticas de la Edad Media que eran bastante más avanzadas en mi opinión, obviamente eran de la época y la gente tampoco de aquella época no era muy fina, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero no es la brutalidad que nos dicen que haya, por ejemplo, cuando llega el Renacimiento vuelve la esclavitud a gran escala, el tráfico de esclavos entre Europa y América viene del Renacimiento y muchas otras cosas vienen después, no es una cosa que venga de... entonces se acaba con ella. Se impone el servicio militar obligatorio, si ahora somos somos ciudadanos, pero es que antes la guerra era una cosa privada, era una cosa que llevaban los gobiernos con sus soldados estatales, con sus mercenarios, y ahora se impone, creo que fue en 1793, en Balmí, la primera batalla en que se usan tropas de recluta, a partir de entonces somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos que servir la patria y como tenemos que servir la patria todos a... como carne de cañón a morir en las guerras de Francia. Hay un libro muy bonito al respecto que es el de Nickerson, de Armez Orde, la Horda Armada, explicando cómo se crea el ejército militar de masas y como obviamente las tropas son usadas como carne de cañón por los generales de Napoleón y por los generales de la República. Es decir, de repente, supuestamente somos más libres, pero de repente ya tenemos que prestar un servicio militar, ya tenemos que prestar una serie de deberes forzos en nombre de la nación, que ahora somos todos. Económicamente, el legado de la Bolsa Francesa es discutible. Antes el profesor Calzada hablaba de Sey. Sey fue un protagonista de la Revolución Francesa. Hay un libro muy bonito, aquí creo que no es muy conocido, que es el de Enrique Ballestero, Los orígenes de la economía liberal, que está en Alianza Editorial, que es la vida y el pensamiento de Sey. Y entonces Sey influyó mucho. Y de hecho, la Revolución Francesa tiene una etapa bastante liberal, pero después tiene otra etapa que no es tan liberal, que es la etapa en la que el gobierno, el gobierno republicano, crea los famosos asignados y crea las inflaciones de caballo, con sus correspondientes subidas de precios y con su correcto decreto de máximos, imitando todas las leyes y controlando los precios y, por supuesto, desabasteciendo las ciudades. Llegó a haber hambre física y llegó a haber, como se dio después en la Revolución Rusa, partidas de urbanitas a saquear los campos para requisar la comida que supuestamente los campesinos acaparaban, haciendo, así abusando. Entonces, se estableció todo un sistema de control de precios con penas de muerte y ejecución, guillotinaron a un panadero, guillotinaron cosas así para escarmentar a los demás. Lo estamos viendo sin guillotinamientos en Venezuela, lo estamos viendo y siempre se repite el mismo esquema y no aprenden. Bueno, aprenden o no lo quieren aprender. Pero, se crean, se inflacionan, se crean controles de precios y se crea una economía fuertemente intervenida. Y esto le va a gustar a José Ignacio, pero fue, yo recuerdo, la primera vez que las turbas o que las masas hacen revueltas a favor del libre mercado. Hubo revueltas de turbas pidiendo la abolición del decreto de máximo, pidiendo a volver a ver la libertad de comercio porque las ciudades estaban desabastecidas. No sé qué pasó, porque alguien lo dio, entendió, en vez de pedir más intervención, pidieron menos. Es curioso, porque es raro ver a una turba o una masa pidiendo el libre mercado. Pues, en ese caso, se dio. En ese caso, se dio. Se destruyeron las libertades locales. Este es el proceso de construcción del Estado moderno. Se acaba con los parlamentos, con los viejos parlamentos del antiguo régimen. sentido de que el país se centraliza, se divide en departamentos hechos a propósito para dividir los antiguos reinos. los departamentos y los reinos antiguos no coinciden. Se trata de crear un Estado nuevo, todo geométrico. La tradición francesa es muy geométrica, le gusta mucho inventar cosas geométricas. Si fijan, los departamentos tienen forma geométrica, los Estados normalmente tienen formas raras. Ellos tenían todo cuadrado y todo más o menos de la misma población. Homogeneizaron la ropa, por ejemplo. Los caballeros, a día de hoy, solo pueden vestir tres colores cuando llevan trajes que son gris, negro o azul marino, en todas sus variantes, por culpa de la revolución francesa que obligó a las personas a vestir igual. Quisieron cambiar el calendario y lo cambiaron. Todo decimal, con semanas de 10 días, con meses de 30 días, todo era cuadrado y homogéneo. Inventaron el metro, el kilo y el litro. ¡Qué horror! ¿Para qué lo hicieron? Por amor a la racionalidad, para cobrar impuestos, así es más fácil. Es más fácil por un motivo, porque antes cada pueblo, cada ciudad, tenía su forma de medir. En Galicia, aún se acordará el señor Dono de cuando se medían cerrados. y se medían cerrados la superficie y la capacidad, en vez de en litros, en mollos, cabazos, pipas, etc. Había medidas que variaban según el sitio. Claro, así no se pueden cobrar impuestos, porque es muy difícil. ¿Cuánto es una pipa del Ribeiro y cuánto es una pipa de Monterrey y cuánto es una pipa en otro sitio? Una pipa en un sitio tiene 15 litros, cuánto tiene 25, etc. ¿Cuánto es un ferrado? Pues el ferrado de Carvalho de una forma, el ferrado de Lugo... Ah, si no se puede cobrar impuestos, metros, kilos y litros. Y estandarizar los nombres también, pero ya no sólo de eso. ¿Para qué? Para así poder cubicar, medir, etc., y estandarizar y cobrar buenos tributos al litro, etc. Antes era mucho más difícil tributar porque carecía el gobierno de información así homogéneizas. Entonces, se creó toda una revolución económica de centralización. Incluso quisieron poner, estoy hablando de memoria, creo que las horas de 100 minutos también, en vez de 60, para hacerlo todo cuadrado. No, no, todo estaba todo el día así. En Estrasburgo mandaron tirar la torre porque era más alta que las demás, etc. Querían todo homogéneo. La idea de jacobinismo era la idea de igualdad, básicamente, de que todos fueran más o menos iguales. Entonces, tenemos ahí un legado económico que al principio fue liberal, en efecto, que quitó las leyes de Gremio, fue el famoso decreto de Leche a Pellier, e hizo una serie de reformas liberales que fueron en su momento. Después, derivó poco a poco hacia el interventurismo y al final, llegó incluso a ver movimientos izquierdistas de tipo socialista. Desde los ebertistas al final a Graco, Bavef, que intentó hacer una revolución comunista en Francia después de caer de los jacobinos, y fue guillotinado. Siempre fue un héroe de los marxistas. Hay un libro que se llama La revolución de los iguales, que habla de las ideas de Graco, de Graco, Bavef. Y la idea que transmite todo esto es una idea, por ejemplo, de expansión. En Francia, los girondinos, ahí no son culpa de los jacobinos, los girondinos, al principio, son enormemente expansionistas, quieren expandir la idea de libertad y quieren expandirla a todo el mundo. Entonces, generan revoluciones por toda Europa, creo que las primeras fueron en los Países Bajos, fue en Ginebra, también una revolución de este estilo, y después invaden el resto de países de Europa con Napoleón, supuestamente, para traer las luces y para traer la verdadera libertad a los países. Entonces, se crean movimientos también de este estilo, de afrancesados en todas partes, los afrancesados españoles, por ejemplo, mis queridos afrancesados, que muchos robaron los bienes nacionales, cuando llegó José I y saqueó las obras de arte todas españolas, y sus amigos afrancesados entraron también en el reparto, es decir, que es una gloria para el país, para las luces, para la revolución. Entonces, tenemos una expansión ideológica hecha por la fuerza de las armas, que es el antepasado, hay un señor que se llama Claes Ring, que se llama América la virtuosa, escribió un libro comparando a la revolución francesa con sus jacobinos y sus girondinos, expandiendo las ideas con los neocons modernos, los neocons también quieren expandir por las armas las luces del neoconservadurismo. Entonces, tenemos este tipo de ideas, tenemos el culto de la nación, todo esto es un invento, por ejemplo, la idea de crear himnos, de crear banderas y rendirles cultos y esto lo montaba el pintor David, que era un género como pintor, también montaba escenografías y montó un culto a la razón en la catedral de Notre Dame y gustaban muchos símbolos, plantaban árboles de la libertad y hacían todo tipo de culto a la religión cívica, sustituyeron a la iglesia, que fue una de las principales damnificadas de la revolución, por supuesto, obviamente, a la iglesia le quitaron las tierras, los que vino las cogieron, después las repartieron entre sus amiguitos y crearon unos asignados basándose en eso y excluyeron a la iglesia de la educación, la educación ya no es de la iglesia, ahora es de las luces, ahora es del Estado, ahora es el Estado quien tiene el monopolio de la educación y cambian los contenidos de los grupos de texto, etc., es otro cambio más también en la revolución francesa, la educación pública moderna, aunque no tiene su origen en la revolución francesa como tal, sino años después con Jules Ferri, tienes la idea de que debe ser expulsada de la educación, entonces, se le quitan las tierras, se le quita la educación y al mismo tiempo se elimina un contrapoder, se crea un culto, repito, a la nación, la nación, como digo siempre, tiene culto de la tría, si uno de ustedes entró en una misa alguna vez, ven que hay varios tipos de culto, de dulía, de superdulía y de la tría, es decir, hay un culto a los santos, a la Virgen María y a Dios, entonces, si se fijan, cuando el cura levanta el cáliz, hay que ponerse de rodillas, hay que hacer una serie de gestos, se llama culto de la tría, hay que prestar una serie de ritos, fíjense en el culto que se le presta a la nación, está copiado de la revolución, cuando suena un himno así, hay que ponerse de pie, poner la mano en el corazón, son gestos de acatamiento, son gestos lo mismo que se hacen en una misa, se hacen con un himno o se hacen con una bandera o se hacen con otro tipo de cosas, es un culto, y eso es un culto inventado por la revolución francesa de forma deliberada, porque hay que crear, digamos, una especie de religión cívica, hay que sustituir la vieja religión tradicional por una religión nueva en la que el objeto de culto sea la nación o sus símbolos expresados a través del Estado, y sobre todo, también en la revolución francesa vemos las ideas de contrarrevolución, creo que la primera contrarrevolución moderna también se da en la revolución francesa, fue la revolución de la Vendée, antes de nada, el profesor Calzada que me dio muchas ideas me recordó hablando del tiranicidio, el tiranicidio de Marat, cuando Charot Cordé mata en su bañera al represor de septiembre, a Marat, que fue una persona que hizo una matanza en el mes de septiembre del 92, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, digamos que eliminó a buena parte los presionarios políticos en ejecuciones en las cárceles de allí, muchos nobles, etc. y Charot Cordé, que era una noble normanda, conocía la historia del tiranicidio, no sé qué libros leyó, si a Duplessis Morné, si a Hotman, o no sé, si a Mariana, pero ella conocía la historia del tiranicidio, porque se entró en su biblioteca y le dio la historia del tiranicidio y fue allí, ella personalmente, que ejecutó, mató a Marat mientras estaba bañándose. Y esperó allí, etc. Y fue ejecutada con aplausos de la gente, porque murió con una dignidad que parece ejemplar. Pero asumió su culpa, pero esa idea del tiranicidio también está allí. Y el tiranicidio también se dio en las primeras contrarrevoluciones, que son revoluciones que contra la revolución, entonces la Vendée, por ejemplo, que también anticipa muchas de las cosas que hicieron después los rusos. La Vendée se levanta en armas instigada por nobles y por los llamados curas refractarios, porque había curas que se... Digamos que la revolución creó una especie de religión de Estado, entonces creó una religión católica que los curas tenían que juramentar la Constitución. Buena parte de los curas se negaron a jurar la Constitución, entonces se llamaban curas refractarios y estaban en muchas provincias. Y se levantaron en la Vendée, se levantaron en Bretaña, los míticos chuanes, la chuanería, se levantaron contra la revolución y fueron aplastados sin misericordia por las llamadas columnas infernales. Y ensayaron métodos de ejecución que después hicieron la revolución rusa como los de... como los de... los de ahogar a la gente en los ríos y cosas por los tilos. Eso lo hizo también Trotsky en la revolución rusa. El legado es mucho. No todo fue malo, repito, el legado económico fue de inflación, de control de precios, de desastres, etc. Y los legados políticos podemos discutirlos ahora, desde guerras que expandieron por toda Europa, que dieron lugar a Napoleón en nombre de esto, pues desastres económicos, el uso del terror político, que también es una novedad en la historia reciente, o sea, el uso de terror, del miedo como arma política en los meses de 1793 en adelante, hasta 1794, el terror, que la gente, cualquiera, no tenía miedo a hablar, se decretó la censura de prensa, se decretó un montón de cosas y la gente tenía terror a hablar que después también fue imitado en la revolución rusa, el terror para para terrorizar a los rivales políticos. Entonces, los legados son múltiples. Tuvo alguno bueno, la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Otros consideraron los derechos humanos y los derechos humanos no lo consideran un logro, no porque no esté de acuerdo con los derechos humanos, sino porque los derechos humanos obviamente ya existían previamente. Lo que hicieron fue escribirlos allí, pero parece que los inventaron ellos. Los derechos que se consideran humanos son derechos de derecho natural. Lo que pasa es que ellos los constitucionalizaron, los pusieron allí en un papel y tal, y parece que fue un avance. El avance ya había venido de antes. Creo que el principal avance fue la abolición de la esclavitud. Lo que pasa es que también, como muchas otras cosas que hicieron, la hicieron mal. La hicieron de aquella manera también, porque la conservaron muchas presiones, sobre todo los girondinos. Los girondinos eran como el ala derecha de la revolución, el ala así neoconservadora de la revolución. Los tratantes de esclavos así querían, sí, abolición, pero un poquito nada más, o dejarlas solo en las colonias o una cosa polística. Y la abolieron, pero la abolieron de forma, yo creo que, bueno, no sé si la hicieron de forma prudente, por ejemplo, en Haití se hizo una revolución y, bueno, una revolución que se levantaron y mataron a todos los terratenientes, mataron a todos los blancos. Fue una revolución muy liderada por eso que se llama Toysón de la Obertura. Pero, claro, destruyó al país por completo. Hablamos otras veces de un aristocidio. No quiere decir que los esclavos tuvieran la nación, pero digo que fue mal hecha, se creó de forma muy violenta y desestructuró mucho los países. Hay un libro muy bonito que se llama Los Jacobinos Negros de Cyril Lionel James, que es muy ilustrativo de cómo era el conflicto en aquella época. Lo digo, el legado llega hasta hoy. El legado es extraordinariamente influyente. Muchas de las categorías políticas que usamos desde hablar de derecha a izquierda vienen de la revolución francesa. Repito, se ven en el vestimenta, se ven en el lenguaje, incluso, porque el lenguaje de los jacobinos es un lenguaje absolutamente igualitario, el tuteo, eliminar los tratamientos de respeto vienen en buena medida también de ese tipo de revoluciones. Pero yo creo que el legado, el legado no se puede quitar, no se puede obviar, obviamente ya vivimos con él y salimos de lo que salimos, no se puede borrar el pasado. Pero si me preguntan si el legado fue bueno o malo, yo no creo que sea tan positivo. Yo creo que el antiguo régimen evolucionando lentamente ya había conseguido muchos avances sin necesidad de este tipo de violencias y este tipo de cosas así. Además, creo que la evolución del propio antiguo régimen habría derivado en mejores consecuencias que lo que derivó después, que fue sangre, muertes, etc. Y los logros podemos discutirlos ahora si quieren. Pues muchas gracias. Gracias.